suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo Iturralde sobre el partido de sanción que han quitado a Nacho vais a flipar dentro de vídeo quiero hacerte la pregunta que se hacía ayer todo el mundo el lunes después de conocer que le quitaban un partido a Nacho dice Miguel Armén en qué se basan para quitar un partido a Nacho que no lo viste ningún sitio pues mira es muy fácil porque primero hay que preguntar por qué le ponen tres le ponen tres porque en el artículo consideran que hay una lesión como la hubo de Porto y que el equipo se queda con 10 y que tienen que retirar al jugador entonces generalmente comité de competición sólo pone uno en jugadas similares pero que el jugador pueda continuar y que no haya lesión al poner sólo uno el comité de competición el comité de apelación no puede quitar al poner en ese arco de uno a tres ponerle lo máximo le quita uno porque le quita uno porque el Madrid quería que le quitasen dos le quita uno porque Porto puede jugar al siguiente fin de semana está convocado de hecho en la en el partido que juega el Girona puede jugar el siguiente fin de semana entonces la gravedad ya no es tanta sigue existiendo esa gravedad de que hubo una lesión de creo que el equipo jugó con 10 y por eso le quitan un partido si es sencillo si Porto estuviera mismo lesionado Nacho hubiera cumplido tres partidos claro tres partidos es decir y lo que sí me gustaría lo lo dije ayer en el agro pero para la gente que nos escucha que no puede escuchar el larguero porque ya es tarde se mezcla todo en esta en esta vía se mezcla todo mezclan porque no le quité porque le pusieron tres a Lewandowski y no le quitaron ninguno y le pusieron tres a personas y le han quitado uno pues muy sencillo porque a Lewandowski no le pusieron tres le pusieron uno por dos amarillas y dos por hacer el gesto lo mínimo por dos amarillas es uno entonces apelación no puede entrar y lo mínimo por hacer un gesto despectivo al colegiado son de dos a cuatro le pusieron el mínimo que eran dos por eso apelación no puede entrar bueno por eso lo explicamos nosotros más oscar habéis entendido algo es que yo no he entendido ni una mierda vamos yo no he pillado ni una mierda de lo que ha dicho este señor cómo se nota que se ha dejado comprar por la caverna cómo se nota que este hombre ha cambiado de chaqueta vamos a ver cómo se puede comparar un gesto así que no se sabe si es despectivo o no porque todavía no hay ninguna prueba que dice que Lewandowski ha hecho un gesto despectivo hacia el árbitro simplemente una interpretación del árbitro que ha interpretado que ha interpretado el solito y ha sancionado a Lewandowski o mejor dicho han sancionado a Lewandowski con tres partidos el Barça ha recurrido pero por cojones le han dejado los tres partidos de sanción porque porque como todos sabemos quieren poner pegas para que el Barça no gane ningún título para que el Barça no gane la liga y ahora venimos en el caso de Nacho la gran vergüenza el escándalo mundial de Nacho esa entrada criminal que ha podido perfectamente retirar a Portu del fútbol profesional y viene el comité le quita un partido no es que es que no es grave no es grave como ha podido ser convocado o sea como Portu fue convocado por el siguiente partido pues ya le podemos quitar uno no lo quita de todos mejor no lo quita de todos no hace falta que que va si no hace falta sancionar a Nacho pero para qué para qué le va a sancionar si esa si esa entrada es normal vamos a ver en alguna cabeza entra esto con esa entrada salvaje criminal que ha hecho a Portu que ha podido repito que ha podido retirarle del fútbol profesional perfectamente y viene el comité y le retira una parte de sanción porque para jugar en contra del barcelona para que el barcelona no gane el clásico no gane el clásico del próximo día 28 esa es la razón no hay otra lo de siempre lo de siempre con la caverna y referente al gesto de lavandos que que dice el árbitro que es gesto despectivo entonces vinicius tiene que salir siempre con roja siempre tiene que estar tres partidos suspendido porque el vinicius ese no para desprestigiar a los árbitros en cada partido desprestigia a los árbitros y eso lo ve todo el mundo en los árbitros que hacen hace del sueco hacen la vista gorda eh pasan de él no le sancionan porque porque es jugador de real madrid no es del barça si vinicius estuviera jugando en el barcelona saldría con roja en todos los partidos y eso lo sabe todo el mundo no solamente los barcelonistas sino lo saben los sevillistas los béticos lo sabemos todos porque el madrid si eres del madrid aquí en españa tienes barra libre para atracar para desprestigiar a los árbitros para entrar en entradas criminales y no te va a pasar absolutamente nada para robar en todos los partidos de liga vas a tener barra libre porque eres de real madrid una auténtica vergüenza lo que está pasando en esta liga de temas y esto es lo que piensa el vestuario del barça sobre la vergüenza de la sanción de nacho vamos a por ello no hubo sorpresa por la rebaja a nacho pero sin dignación por el agravio comparativo con lewandowski es lo de siempre aseguran desde el cuerpo técnico sobre la doble vara de venir de los de los de los del comité de la real federación en el barça no tienen ninguna duda al respecto lo único que pueden hacer es centrarse en lo que está en sus manos y eso pasa por mejorar el juego del equipo recuperar lesionados mantener el nivel competitivo y seguir ganando partidos de todo lo que está ocurrir ocurriendo externamente no deben preocuparse en exceso porque poco pueden hacer esa es la postura imperante en el seno del vestuario blaugrana que pese a ello no esconde su cabreo por la última ayuda recibida por el real madrid la reacción tras conocer la rebaja de un partido a nacho que podrá jugar en el clásico en montjuic fue del cabreo a la resignación en fin esta liga está adulterada y ahora vamos con el temazo principal como sabemos la dirección deportiva del barça está negociando la rebaja salarial con algunos jugadores de plantilla que más cobran y uno de ellos es robert lewandowski atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que robert lewandowski no quiere rebajar su ficha y prefiere jugar en la liga de arabia saudí a partir del próximo mes de enero del próximo año 2024 pero ahora viene lo bueno la misma fuente asegura que el barça espera traspasar a robert lewandowski por una cifra que rondaría los 100 millones de euros a arabia saudí en el próximo mes de enero y la misma fuente va a más afirma que el barcelona con ese dinero va a ir a por todas a por julián álvarez en el próximo mercado invernal y la araña por su parte quiere jugar en el barcelona y todo esto con el objetivo de juntar la próxima temporada en la delantera a la araña julián álvarez y a tigriño vito roque estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos